Desde este momento esto está siendo comercializado y transportado desde una transmisión en stream Buya.live.ru a YouTube Por ende en este momento lo están viendo en Buya Pero en el momento también que estoy diciendo esto lo están viendo en YouTube Porque solamente lo están viendo en el futuro Lo que ahora es presente fue pasado Y para lo que es presente ahora fue futuro Si estás viendo esto es una mezcla rara Echando saludos, hola YouTube, hola YouTube, ¿cómo están? Hola YouTube, buenas, ¿qué onda YouTube? Gracias a todos los que están haciendo el aguante Gracias por el millón de suscriptores, ya llevamos un montón Pero bueno, qué sé yo, pincha una bola Un poquito de relleno, un poquito por acá, un poquito por allá Quizás llegamos a los 10 minutos, monetizamos Quizás no, quizás no a los derechos de la sesión Quizás no Nos dieron los derechos Salió, dicen que salió, mentira, no me mientan ¿Por qué mienten así tan descaradamente? Voy a cerrar y voy a volver a ver Estaba volviendo a salir a pasto Salió Salió, salió, salió Somos los primeros en verla Bueno, después aprovecho para decirles Gracias a todos los que se han aguantado Acá en el canal de YouTube Visa Rap Music Session número 41 En este caso, Nicky Jam Y saluden a Luisa Que se fue ¡Suscríbete! 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 Y en este caso, yo soy viejo En la copa del 86 Reventando la ley a mi me concluye que dijo el Diego no, no, no hicieron una sesión hicieron un tema para el auto, para el boliche no, no tiene sentido no, 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 no ¡Oh, por qué usar Watts! ¡Suscríbete! Niki, Niki, Niki Jam Estaba en la ciudad Dijo que dice Valentina Puerto Rico La industria es Niki Jam ¡Argentino! 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 ¡Lo dijo lo del Diego! ¡Argentino! 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 Está bien, literalmente así Pues también soy delito Sobornar a un jurado Juro ante Dios Que pronto seré también culpable De ello ¡Viva mi país! ¡Ja, ja, ja! Literalmente así ¡Argentino! 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 ¡Mi país es así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi país es así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tipo eso! Echa la mano ¡Ya, ja, ja! ¡No! ¡Esto ya ha seguido! ¡Esto ya ha seguido! ¡Es una, señor! ¡Esto ya ha seguido! Y si montar presión lo pago de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui En una calabana y dice pico Nada, no tiene sentido No tiene ningún puto sentido Nada, loco, saludos a toda la gente de YouTube Yo en mi perfil de Twitter Tenía NICK, NikiNikiNikijam Y Maluma Niático Él también Éramos fanáticos de Maluma y Niki Jam En su momento Por si estás viendo esto de Niki o Maluma Por si Niki estás viendo esto, te seguimos un montón Si nos escribís al MD Y nos invitas a tu casa Yo me emocioné cuando Así, mirá Así lo aparecí Así, gigante Niki, si vos esto y nos querés invitar Bueno, loco, nada, gracias Esto fue reacción a Bizarrap Music Session Sesión número 41 Bro, hey, yo, mother fuck, bitch Oh, yeah, Niki Jam N-I-C-K NikiNikiNikiJam Dímelo, Renzo Hey, yo, bro Oh, sí, Bizarraps Es... Mirando desde la cima Desde la cima, bro Los miro desde arriba Porque abajo no me ven, bro Yo estoy arriba Un cés abajo En el suelo, bro Ojalá que nunca pare El día de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina la T Pero yo le pagué Pa' que siga la T E, Bizarraps